...acá los japoneses son amantes del tango. Bailan muy bien el tango, los japoneses bailan muy bien el tango. Bueno, les quiero presentar acá a mi amigo y entrenador, profesor y cantante profesional, Javier Escolo, que hoy está acompañado por Leandro Nijitofe, la guitarra, y nos va a acompañar como amigos con unos temas de tango, y luego nos va a dar su voz profesional a esta reunión de amigos que nos convoca el bautismo de Ginto. Gracias Javier, gracias Leandro. Un poco de música ciudadana para que después Ginto diga que estuvieron cantando cuando... ...al que veía los videos de ayer. ¿Qué aro? ¿Casletana? Mirá, mirá el show. Madmo Acedibón era una pebeta en el barrio Pota del viejo Bonmán. Con su pinta brava y alegre griseta, alegró las fiestas de la escatretar. Era la papusa del barrio latino, que supo a los puntos del verso inspirar. Pero fue que un día llegó un argentino, y a la francesita la hizo suspirar. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra, gris tu dolor, me conmueve tus penas de nieve. Madame Yvonne. Han pasado diez años, que es arpo de Francia. Madmo Acedibón, hoy es solo Madame. La que al ver que sola, quedó en la distancia. Con ojos muy tristes, bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino. Ya no es la mitonga, florecita de Liz. Ya nada le queda de aquel argentino. Que entre tango y mate, la alzó de París. Vestido como un dandy, peinado a la gomila. Y dueño de una mina, más linda que una flor. Bailas en la milonga, con aires de importancia. Luciendo tu elegancia, y haciendo exhibición. Cualquier iba a decirte, cherreo de otros días. Que un día llegarías al rey del cabaret. Que pa' enseñar tu corte, pondrías academias. Altaura siempre premia la suerte, que es mujer. Bailarín compadrito, que floreaste tus cortes primero. En el viejo bailón gorillero, de barracas al sur. Bailarín compadrito, que quisiste probar otra vida. Y alucin tu famosa corrida. Te viniste, te viniste al maicú. Araca cuando a veces, sentís la cumparsita. Yo sé cómo se agita, tu pura y recordar. Que un día lo bailaste de llen. Y sin un mango, y ahora hacemos un tango. Bailas hecho un bacán. Pero algo vos darías, por ser solo un ratito. El mismo compadrito, del tiempo que se fue. Pues cansa tanta gloria, y un poco triste y viejo. Te ves en el espejo del viejo cabaret. Bailarín compadrito, que floreaste tus cortes primero. En el viejo bailongo gorillero, de barracas al sur. Bailarín compadrito, que quisiste probar otra vida. Y alucin tu famosa corrida. Te viniste, alma y tú. Ni vos, ni yo. Sabemos cuál se perdió. Y donde el bien y el mal, tuvo un día final. Y otro día comenzó. Yo bebo más, porque esta noche vendrás. Mi corazón te ve, pero habrá de beber mucho, pero mucho más. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro. Siguiendo este calvario, con la cruz del mismo error, te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes, y yo con mi barullo de sueños delirantes. En un mundo engañador, volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido, qué silencio hay en mi alma, qué dolor hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor, me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yushal y el rosal. Tampoco existe, y es seguro que se ha muerto al irte tú, todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza e inquietud, nadie que me diga si vives aún donde estás. Para decirte que hoy he vuelto arrepentido, a buscar tu amor. Hoy me alejo de tu casa, y me voy, ya ni sé dónde. Sin querer te digo adiós, y hasta el eco de tu voz, de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado. Y has rodado en tu portón, una lágrima hecha a flor, de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yushal y el rosal. Tampoco existe, y es seguro que se ha muerto al irte tú, todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza e inquietud, nadie que me diga si vives aún donde estás. Para decirte que hoy he vuelto arrepentido, a buscar tu amor. Donde van los organitos, sus lamentos resocando, está la piba esperando. ¿Quién va a ser muchacho aquel, aquel que solito, entró al conventillo. Echado en los ojos, el fuchi marrón, botina enterillo, el cuello con brillo. Pidió una guitarra, y para ella cantó. Aquel que un domingo, bailaron un tango. Aquel que le dijo, me muero por vos. Aquel que su almita, arrastró por el fango. Aquel que a la reja, más nunca volvió. Ventanita del cotorro. Donde sol, hay flores secas, vos tan bien abandonada. Y aquel día se quedó, el murmullo de sus hojas. Las garguas de la ausencia, con el dolor de un suspiro. Su troquito destrozó, aquel que solito, entró al conventillo. Echado en los ojos, el fuchi marrón. Botina enterillo, el cuello con brillo. Pidió una guitarra, y para ella cantó. Aquel que un domingo, bailaron un tango. Aquel que le dijo, me muero por vos. Aquel que su almita, arrastró por el fango. Aquel que a la reja, más nunca volvió. Aquel que suave encanto, en la tibieza humilde del patio colonial. Cubierta en el verano, por un florido manto. Que hilaba las glicinas, la barra y el rosal. Si me parece verte, la pollerita corta. Sobre un banco empinada, la punta de los pies. Los bucles despeinados, y contemplando absortas. Los títeres que hablaban, inglés, ruso y francés. Arriba doña Rosa, con un pánfilo ligero. Y aquel titiritero, de voz aguardentosa, nos daba la función. Sus ojos extasiaban, aquellas marionetas. Saltaban y bailaban, prendiendo en su alma inquieta, la cálida emoción. Los años de la infancia, risueña, ya pasaron. Caminos del olvido, los títeres también. Pirocos y promesas, tu oído acariciaron. Te fuiste de tu casa, para jamás volver. Allá entre bastidores, ridículo y mezquino. Claudica, el decorado, sencillo de tu hogar. Y tú en el proseño, de un frívolo destino. Sos frágil marioneta, que baila sin cesar. Arriba doña Rosa, con pánfilo ligero. Y aquel titiritero, de voz aguardentosa, nos daba la función. Tus ojos extasiaban, ni aquellas marionetas. Saltaban y bailaban, prendiendo en su alma inquieta, la cálida emoción. Hace tiempo, que te noto, que estás triste. Mujercita, juguetona, pispireta. Has cambiado, ya no eres tan coqueta. ¿Cuál las flores, primorosas de un altar? ¿Qué te pasa, desengaños, que has sufrido? Las espinas, de una rosa te han herido. ¿O el amor, que un ingrato te ha fingido? ¿O un vacío, imposible de llenar? Yo también, vivo triste desde el día. ¿En qué cosas, de la vida me pasaron? Y un surco de recuerdos, me dejaron. Un dolor, imposible de ocultar. Yo te amaba, y me amabas tiernamente. Más las fuerzas del destino se opusieron. Y desde entonces, nuestras almas tuvieron Un vacío, imposible de llenar. Hace tiempo, que te noto, que estás triste. Mujercita, juguetona, pispireta. Has cambiado, ya no eres tan coqueta. ¿Cuál las flores, primorosas de un altar? ¿Qué te pasa, desengaños, que has sufrido? ¿Las espinas de una rosa te han herido? ¿O el amor, que un ingrato te ha fingido? ¿O un vacío, imposible de llenar? Tus encantos, tus sonrisas tan amables Perfumes que exhalaban tus violetas Y tus bucles y tus ojos, que princesas Adelantes te quisieran imitar Más la vida tiene abismos insondables Hay caminos del destino intransitables Hay recuerdos del amor inolvidables Y hay vacíos imposibles de llenar A Toni que es un amigo de años Y a todos los que han concurrido Y bueno, y a Ginto que ya lo va a ver Cuando sea más grande En video Eso, lo va a ver en video Y nos va a llamar otra vez Te trajiste a todos los medios, viejo Así que bueno No, los medios no, los fines son ustedes Los medios conducen a ustedes Ginto y Toni y María los han reunido A todos ustedes para Para celebrar la vida Vamos con el tango, amigos, que yo quiero En la vida tenemos mil cosas Que son grandes, sublimes y hermosas Que ennoblecen y alegran el alma Alentándonos el corazón Pero hay una sutil y suprema Que nos lleva tranquila y serena Es sombría y lealtad Sentimiento y bondad Es sublime Se llama amistad Amigos, que yo quiero Escuchen este tango Que lleva entre sus notas Un apretón de manos Fue escrito con el alma Pensando en la amistad Con lágrimas lo canto Por los que ya no están Alcemos nuestras copas Aquí en este lugar Que mientras haya amigos Dan ganas de cantar La existencia La existencia sin negra condena Con amigos parece verbena Sin amigos no vale la pena Esta vida llena de dolor Los amigos igual que poetas Tienen ondas Tienen ondas, ternuras secretas Acerquémonos más A la noble amistad Que nos llena de fe Y de bondad Amigos, que yo quiero Escuchen este tango Que tiene entre sus notas Un apretón de manos Fue escrito con el alma Pensando en la amistad Con lágrimas lo canto Por los que ya no están Alcemos nuestras copas Aquí en este lugar Que mientras haya amigos Dan ganas de cantar Alcemos nuestras copas Aquí en este lugar Que mientras haya amigos Tan ganas de cantar